La ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, pidió afianzar la integración de instituciones regionales con el Poder Popular a fin de fortalecer el Sistema Nacional Público de Salud y garantizar así la atención integral al pueblo venezolano. Destacó la importancia de aplicar el concepto integrador de la salud para dar respuestas al pueblo de forma óptima, por lo que instó a promover la articulación entre las instituciones y el pueblo organizado, con el propósito de priorizar las necesidades de cada región del país. La titular de salud instó a los entes regionales a precisar cuáles son los medicamentos requeridos de acuerdo a las características de cada entidad e involucrar a las comunidades organizadas a través de las áreas de salud integral comunitarias distribuidas por toda la nación. ¡Gracias!